William Calderón está en la FM. Hola, soy William Calderón. Bienvenidos al noticiero digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez en diálogo con la FM entregó detalles de lo que va a ser la agenda legislativa que va a tener el gobierno en las sesiones extras que comienzan el próximo lunes y van hasta el viernes siguiente. El lunes es el último día de sesiones ordinarias en Congreso y por eso se ha llamado Extraordinarias hasta el próximo 20 con el fin de tener el tiempo suficiente para una discusión que además viene muy adelantada. Es un proyecto muy debatido que esperamos salga la semana próxima. Todas las noticias de Colombia en la FM. Y el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dio detalles de la manera como se van a adelantar los debates en el Congreso de la República para sacar adelante la llamada reforma tributaria o ley de crecimiento. Mantiene el espíritu de la ley de financiamiento en el sentido del estímulo a la inversión, en el estímulo al crecimiento de la generación de empleo. Sí tiene diferencias, sí vamos a tener mayores ingresos. Nos va a seguir dando una senda de crecimiento que nos da los mayores ingresos. Si nosotros crecemos, si las empresas crecen, van a pagar más impuestos porque van a tener más actividades. Y esa es nuestra mayor apuesta. Y el senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, dijo que en el Congreso de la República hay buen ambiente para sacar adelante el proyecto de ley que pretende regular la protesta en Colombia. Esto fue lo que nos dijo aquí en los micrófonos de la FM. Lo que buscamos allí es definir el alcance de ese derecho fundamental, del derecho a la manifestación pacífica y a partir de allí establecer derechos y obligaciones y también obviamente unas prohibiciones. Pero prohibiciones que van a ser tratadas de carácter administrativo. No se criminaliza, no se ordena judicialización, no se estigmatiza y lo que es propiamente vandalismo y lo que es el uso de la fuerza, limitarlo desde la ley. Y el abogado de Aida Merlano, Vladimir Cuadro, dijo que su cliente está dispuesta a entregarse a la justicia y entregar detalles de la manera como se cometieron delitos contra el sufragio en la llamada Casa Blanca, en la costa atlántica. Esas delaciones podrían involucrar a muchos dirigentes políticos bastante fuertes de la costa caribe colombiana. La ex-congresista sí tiene toda la intención de entregarse, pero esa posible entrega estaría condicionada a una serie de requisitos como sería, por ejemplo, el poder obtener garantías procesales. También ella reclama que se le afectaron otras garantías en el desarrollo del proceso, como por ejemplo ser jugada por su juez natural. Hasta aquí en Noticiero Digital de la FM, soy William Calderón. Para más información puede entrar a www.lafm.com.com William Calderón está en la FM.